El Hipódromo Nacional de Valencia, la jornada hípica tan esperada por todos como siempre. Se dio una partida en la primera carrera del programa y parejita la salida. Viene por la parte de afuera, vuela Nancy rápidamente en velocidad. Ahora viene persiguiendo por la parte exterior, la lleva Bella Flamingo que corre en el segundo. Alondra Michel viene por la parte interior, viene para el tercero con Rinascente. Luego corre, la lleva la Campechana con Braganza. Luego está encerrando a Mother Love y está quedando Monimontón en el último cuando vienen al giro del primer codo y van a la recta opuesta. Está dominando, vuela Nancy, vuela Nancy en la delantera. Insistiendo por la parte de afuera, Bella Flamingo. Bella Flamingo corre en el segundo lugar. En el tercero la Campechana, en el cuarto está corriendo ahora la yegua Rinascente. Luego en el quinto está corriendo la número cinco, la yegua Braganza. Braganza corre en el antepenúltimo lugar. Luego Monimontón, Alondra Michel junto con Mother Love. Abuela Nancy está señalando el camino, trae dos cuerpos de ventaca. Ahora viene la Campechana por la parte interior pasando al segundo contra Bella Flamingo que está tercera. A todas esta Braganza también se mueve bien por la parte interior. Corre en el cuarto lugar, luego quinta Renascente. Y desde el fondo trata de moverse la yegua Monimontón. Está dominando, vuela Nancy con comodidad. Luce en la punta con dos cuerpos de ventaca. Abuela Nancy en la delantera. Ahora viene Braganza avanzando fuerte por la parte interior. Va a coger la baranda cuando se aproximan ya a la última curva. Desde el fondo Monimontón trata de acercarse un tanto. Dominando a vuela Nancy aunque se abre un tanto por la parte central. Hay bastante lluvia y agua en la parte interior. Cuando entraron ya a la recta final, a vuela Nancy dominando. Braganza trata de igualarla por la parte interior. Se ve negarón tremendo cabeza a cabeza. Y desde el fondo Monimontón que pasa el tercero. Busca contra las punteras. Braganza por la parte interior. Abuela Nancy por la parte de afuera. 100 para la llegada. No se decide todavía la carrera. Braganza por la parte interior. Abuela Nancy por la parte externa. Abuela Nancy dominando. Les ganó abuela Nancy. En el segundo Braganza. En el tercero Monimontón. En el cuarto Renascente. Quinta Mother Love. Luego la yegua la Campechana. En los últimos lugares. Bella Flamingo. Y la yegua Alondra Michel. Así se corrió mis amigos. Esta primera carrera del programa. Abuela Nancy gana. A pesar de que tuvo que abrirse bastante. También lo hizo. La llevo a Braganza. Pero no tanto. Lo cierto es que bajo las intensas lluvias. La parte todavía pegada a la baranda interior. Está algo mojada. Y creo que efectivamente los jinetes optaron por abrir un poco varias líneas para correr.